Padres de familia, maestros y alumnos del Jardín de Niños 20 de noviembre de Peto realizaron una caminata de cardio en el centro de la población, cuyo objetivo es fomentar la activación física y la convivencia familiar para unir los lazos entre padres e hijos. La actividad comenzó con un homenaje a Benito Juárez García, en el que participaron directores y maestros de varias escuelas, así como autoridades del municipio. Posteriormente, los alumnos acompañados de los padres de familia comenzaron con la carrera de cardio. Participaron 120 niños acompañados de sus padres, además de los maestros. Después del recorrido comenzaron varias competencias, entre ellos carreras de obstáculos, jala soga, entre otros. La directora del plantel, María Guadalupe Pérez Sosa, informó que se solicitó el apoyo de un módulo del centro de salud para que en caso de alguna emergencia o accidente puedan auxiliar. También se aprovechó la ocasión para que los padres de familia llevaran al módulo la cartilla de vacunación de sus hijos para que en caso de tener alguna vacuna pendiente se le aplique. Los padres de familia se dijeron satisfechos con la actividad y resaltaron la importancia de convivir con sus hijos para que de esa manera sientan el apoyo hacia ellos. Durante toda la actividad, elementos de la policía municipal estuvieron dirigiendo el tránsito para evitar accidentes porque fue ocupada prácticamente la primera cuadra de la población para las competencias. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mo Góngora.